¡Hola! ¡Qué bien vernos por acá! ¡Ay, qué arrugada! ¡Pero bien! ¿Cómo está bien? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Ay, ay, ay! ¡Chira, chira! ¡Pero por favor, compórtate! ¡Ay, ¿cómo eres? No se sabe comportar ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero por favor! ¡Ay! ¡Joven! ¿Podría recogérmela, por favor? ¡Ay! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Sí que eres! ¡Sí que eres! ¡Que no ves que tan fácil eres! ¡Ay! ¡No es fácil! ¡Sí! ¡Sólo quería ver si todavía existen los príncipes azules! ¿Príncipes? ¡No quiero decirnos quién! ¡Saposa! 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 ¡Oh, bestias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, bueno! ¡Pero a fin de cuentas son príncipes! ¡Lo traen muy adentro! ¡Muy adentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Vamos a continuármela! ¡Bueno, ya se vamos a ver! ¡Bueno, ya se vamos a ver! ¡Bueno, ya se parece nada cantándonos abuela! ¡Vamos a tener a Ana Cecilia Alzadúa cantando un cambio en mí! ¡A Paloma Cordero cantando El Fallo Positivo! ¡Francisco Guacuja y Eric Cajau cantando Sirius! ¡A Hugo Serrano y Alicia Paola de Prager! ¡Y para cerrar, Luis Carlos Villarreal y compañía cantando El Día de Tubona! ¡Ay, sí! ¡Bueno, querido público! ¡Nosotras ya nos despedimos! ¡Fueron un encaso del estado! ¡Esta noche con ustedes! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Nos tenemos que ir porque nada más nos pagaron para aquí! ¡Para aquí! ¡Ay, no es cierto! No, pero sí, estuvimos muy contentas de estar con ustedes. Esperamos que se la hayan pasado bien y que terminen de disfrutar esta maravillosa noche. Les queremos recordar porque, bueno, no, creo que ni siquiera lo hemos mencionado. Nos encantaría que uno de estos jueves, de verdad, nos fueran a ver al Teatro Libanesa a las ocho y media, no se van a repetir, se van a repetir muchísimo. Imagínense, si así somos las dos, ¡Imagínense las doce juntas! ¡Es una locura! ¡Las doce! ¡Duelve! ¡Ay, para los que no han entendido, eh! ¡Duelve! ¡Princeses! ¡Ses! ¡In The Pugnation Town! ¡Y para que vean que de verdad, queremos que nos acompañe! Con el rato, su boleto de Noche de Musicales, les vamos a regalar un palet de productos, un solo para este bebé! ¡Guau! ¡Uno puede perderse lo que te pasa! ¡Que te van a presentar para verles! ¡Que te van a esperar que se la sigan pasando muy bien! Creo que es todo muy grande. ¡Que se han disfrutado de la noche! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!